Desayunos de coyuntura, una propuesta del Club de la Libertad con un invitado, un amigo de este programa, el doctor Luis Mario Svedeniuco. Bueno, lo que pretende toda la gente vinculada al club, estar informado, tratar de tener distintas vertientes de opinión a fin de llegar a sus conclusiones y en un momento donde el país está con una importante conmoción económica y con una recesión que impacta a todas las áreas, estar escuchando opiniones, sobre todo en mi caso estadísticas, números y perspectivas basado básicamente a diferencia de lo que es mirar la televisión en la provincia de Corrientes. ¿Hay buenas o malas perspectivas? Las perspectivas es como aquellos que dicen que el peor momento ya está pasando, por lo tanto es una posible mejora. En general se están dando cosas y se están dando cambios estructurales que van a ser positivos. Lo que pasa es que todo cambio es bastante traumático en lo económico, porque lo más impactante que hay en un país es cuando concurre la caída de ventas, por ejemplo en el caso del comercio y a su vez incremento de precios. Entonces la conducta del empresario es muy difícil de moverse, igual que como el caso de lo que están escuchando en la mesa, cuál va a ser su conducta en materia de consumo. ¿El panorama es negro o se ve alguna luz? No, evidentemente el gobierno está tratando de ajustar las cosas, hizo por un compromiso y por una convicción, parecería que es una convicción, una fuerte corrección en materia de los costos de los servicios, de los combustibles y todo lo que tiene que ver con el consumo, pero con la expectativa de que a partir de ahí tengamos una economía controlada. Por otro lado, el propio Estado está tratando de ordenar sus recursos, sus finanzas, quizás con una fuerte influencia del FMI, pero lo que importa es que el gasto público no se incremente para que por lo menos en materia de moneda no nos excedamos. ¿Finalmente qué va a pasar con el dólar? El dólar, los valores que se está hablando hoy, que es 43, 44 pesos, puede llegar a estar al filo de los 45, pero estamos en los próximos 20 días con todo el impacto que va a generar en la oferta de dólares, con la cosecha y con el desembolso del FMI, y eso va a hacer que el valor de 42, 43 sea el promedio y 45 el máximo. Esta es la expectativa que hay, por lo menos para los próximos 60 días.